y bienvenidos a un nuevo episodio de la FIFA Nations League y vamos a continuar, estamos hoy en el episodio número 4 o 5 más o menos, por ahí no, diría que episodio 5 de la serie llevamos ya 25 partidos disputados en la liga y lo que hemos hecho es apenas acabar la primera vuelta sabéis que somos 24 equipos y por tanto solo llevamos dos partidos de la segunda vuelta una segunda vuelta que no ha comenzado mal, creo habría que recuperar el resultado, ganamos ahí a Colombia y en el último partido, bueno, en el primero, perdón el último de octubre, madre mía, no hay que bajar aquí, tío con la cantidad de equipos que tenemos, bueno si no me equivoco, comenzamos con dos victorias ¿me equivoco? no me equivoco no, no me equivoco, ganamos a Italia y ganamos a Colombia en esos dos primeros partidos de la segunda vuelta ahora mismo estamos a 5 puntos de Brasil que sigue liderando esta liga y estamos 4 por encima de Argentina que está en esa tercera posición Italia y Bélgica suman 55 puntos a 6 de nosotros Alemania 2 menos, también Uruguay y Portugal y Francia suman 3 menos Inglaterra ya está con 49, bastante más alejada a 12 puntos de momento pues la liga está tal que así y hay mucha competencia en esas 10 primeras posiciones aunque ya más o menos nos vamos distanciando un poco porque Brasil y Inglaterra ya están a 17 puntos por ejemplo no había antes esas distancias entre el primero y el décimo ahora pues sí poco a poco estamos aumentando esas distancias y ahora mismo vamos a tener un episodio hoy, 7 partidos y vamos a comenzar jugando contra Croacia de locales un partido que a priori deberíamos ganar seguiremos con la selección holandesa que está en esa undécima posición está en mitad de la tabla en la mitad, baja de la tabla continuaremos con un partido que entiendo como visitantes esta vez contra Inglaterra que ahora mismo está en esa décima posición y está bastante alejada de Inglaterra pero ha estado mucho tiempo ahí arriba así que no hay que confiarse ni mucho menos seguiremos contra el Kaiser Chiefs que es Senegal vale, la selección de Senegal sería el cuarto partido el quinto sería contra el Orlando Pirates Túnez vale seguiríamos 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 contra Alemania ojo la selección alemana uno de los pocos partidos contra las selecciones de arriba que parece que vamos a tener hoy seguiremos con Argentina como visitante pues bueno pues igual no son pocos igual Argentina-Alemania y el último partido del episodio de hoy que en principio será contra el John Buck Hyundai que representa la selección de Corea del Sur tenemos dos partidos Argentina-Alemania también Inglaterra como partidos más importantes Holanda también podría ser un partido peligroso un partido donde perdamos puntos y comenzamos contra Croacia contra Dinamo de Zagreb vamos a por el partido y contra la subcampeona del mundo España-Dinamo de Zagreb vamos a cero ganamos con Callejón y con Iago Aspas que no estaba marcando demasiado pero que marca en este partido y se agradece pierde Argentina contra Uruguay ojo a eso lo que quiere decir que Argentina se sigue alejando y que nosotros ahora tenemos ya seis de ventaja respecto al tercero que en este momento es Italia vale, bien bien, bien, bien es un buen resultado es un resultado que nos beneficia claramente ¿qué tenemos en esta jornada? pues Francia se enfrenta a Dinamo de Zagreb que ganará seguramente Inglaterra contra Colombia ojo ese Brasil-Uruguay porque Uruguay ahora mismo Uruguay está a ocho Uruguay ahora mismo la tenemos a ocho puntos y sería lo suyo que ganase Brasil sería lo suyo que Uruguay consiguiese puntuar contra Brasil al menos y si no pues Uruguay se va a alejar muchísimo y prácticamente no se nos va a acercar ya si estamos a ocho y Uruguay pierde se pondría a once Bélgica jugará contra Suiza un partido que a priori debe ganar Argentina y Portugal se enfrentan entre ellas van a perder tres puntos dos selecciones que vienen por detrás Alemania que ha caído la novena posición jugará contra Nueva Zelanda en principio ganará después tenemos a Italia contra Senegal contra Nigeria perdón y ganará seguramente Italia y poco más vale pues es una jornada interesante Portugal y Argentina pueden perder puntos también Uruguay o Brasil y nosotros mientras tanto jugaremos contra la selección holandesa se pierde el partido Carvajal por Santiago lo veis ahí y también se lo pierde Gerard Piqué que sigue lesionado jugará a Spiricueta jugará Raúl Albiol y contra la selección holandesa de Van Dijk de Ligue y de De Jong que ganamos dos a uno joder bien buena victoria tío con Ramos y con Iago Aspas quien marca por segundo partido consecutivo ojo que Brasil se deja puntos Brasil se deja puntos Brasil empata contra Uruguay y Brasil está a tres puntos vale vale Brasil está a tres puntos ojo a eso ojo a eso porque eso me gusta bastante vale en el Portugal Argentina que ha pasado porque era el otro partido así que nos podía venir bien ha ganado 0-3 Portugal 0-3 Portugal que se coloca en cuarta posición tratado a puntos con Bélgica y a nueve nuestros a nueve puntos nuestros Portugal a diez ya Argentina ojo porque tenemos ya ahí unas distancias más que interesantes vale bien por aquí abajo pues Inglaterra sigue a un punto de Alemania y Francia sigue la cosa bastante apretada por ahí nosotros ahora si no me equivoco ahora contra Inglaterra efectivamente vamos a ver el resto de partidos si hay alguno entre los equipos de arriba vemos un Portugal Bélgica un Portugal Bélgica cuarta contra quinta clasificado vale es interesante eso también es interesante que me suene la alarma es muy interesante que suene la alarma pero Portugal Bélgica es un partido que puede venir bien para que estas selecciones pierdan puntos entre ellas también Holanda Francia aunque Holanda no esté en el top 10 pero es una selección que puede rascar claramente y nosotros contra Inglaterra contra otra de las selecciones que ahora mismo también está en esa zona baja está décima clasificada pero ojo es Inglaterra ¿cuántos partidos se han sancionado a Carvajal? ¿dos partidos? ¿que ha hecho Carvajal para que lo sancionen dos partidos? en fin pues segundo partido de sanción para Carvajal Piqué que sigue lesionado como no puedo ver cuánto tipo de lesión le queda pues seguirá jugando al viol o Bartra o el que sea y nosotros que vamos contra Inglaterra en Wembley ojo porque viene partidazo esta vez juega Bartra repita Filiqueta en el lateral derecho y ojo a la selección inglesa sobre todo con ese tridente Sancho Kane y Raheem Sterling y Loterra España vamos a poner partido contra Inglaterra y a la mierda de penaltis de penaltis va la cosa pues penaltis que ha marcado Kane penaltis que ha marcado parejo después y Sterling al minuto de marcar parejo ha marcado el 2 a 1 definitivo que nos hace perder el 2 a 1 definitivo que nos hace perder no vamos a perder la segunda posición pero este resultado hace que que Brasil se aleje hace que Brasil claramente se aleje no no creo que Brasil no tenía nada de difícil así que se va a alejar efectivamente se pone a 6 puntos la selección brasileña Italia que se queda a 3 y y no sé los ingleses me han jodido tío los ingleses me han jodido y siguen igual clasificados se han dejado puntos alguien Francia ha ganado Holanda y Bélgica ha ganado Portugal que eran los 2 partidos así de la zona alta vale pues quedamos a 3 de Italia a 6 de Bélgica a 7 de Argentina o Uruguay vale pues eso así está la cosa de momento derrota que derrota que para ganar el título pues evidentemente no es buena no es buena y que nos hace ver que por mucho que Inglaterra esté décima sigue siendo una de las selecciones top y que está todo muy apretado en esta zona de arriba tenemos una nueva jornada un Inglaterra-Italia ojalá gane Inglaterra ojalá gane Inglaterra tío ya que me han ganado a mí pues que ganen a Italia que la tenemos a 3 puntos y y podamos aumentar nosotros esa distancia y después de la zona alta no no hay ningún partido más ese Inglaterra-Italia es la clave de esta jornada y lo ideal sería que ganase la selección inglesa hay partido contra Senegal Carvajal ya no tiene sanción hombre ya era hora dos partidos de sanción me parecían a mí suficientes además es que no recuerdo que le hayan sacado roja directa ha tenido que ser por acumulación de tarjetas en fin España Caiced Chiefs nos enfrentamos a la selección de Senegal como locales en un partido que no podemos fallar 1-0 ganamos joder madre mía joder por la mínima por la mínima ganamos con un gol de Isco a la selección de Senegal y Laterna e Italia empatan entre ellas lo que nos hace aumentar nuestra ventaja respecto a la selección italiana sumamos ya 70 puntos a 5 de Italia bien es una buena ventaja el resto diría que no ha fallado nadie Portugal gana Uruguay gana Francia gana Brasil gana Brasil gana Argentina y Alemania han ganado todas no ha fallado nadie en esta jornada e Inglaterra que bueno se sigue quedando en esa décima posición pero en cualquier momento puede dar el salto está tan solo a 3 puntos por ejemplo de Francia o Alemania que están en séptima o octava posición vale tenemos nueva jornada jornada del 20 de noviembre y vamos a ver partidos enfrentamientos directos en la zona alta un Italia-Uruguay Italia-Uruguay es el enfrentamiento de esta jornada y claro lo suyo es que Uruguay puntúe lo suyo es que Uruguay puntúe no está muy lejos Uruguay de Italia realmente si a ver Uruguay está a 7 puntos si Uruguay gana si estaría bien realmente estaría bien que ganase Uruguay que es la que va por detrás o al menos que sacase un empate a la selección italiana y que se siga dejando puntos y nosotros podamos seguir aumentando nuestra ventaja es lo suyo es lo ideal en esta jornada del 20 de noviembre no sé si podrá ser posible o no tenemos partido contra Túnez y no sé podríamos sacar a los suplentes o no si realmente ninguna selección va a hacer rotaciones nosotros sacamos a los suplentes creo en un partido o en dos pero ninguna selección va a hacer rotaciones Orlando Pirates de España vale oleamos bien oleada muy buena sobre todo para aumentar esa diferencia de goles que sabéis que no es demasiado alta ha marcado Busquets ha marcado Dani Parejo ha marcado Iago Aspas ha marcado Isco y ha marcado Tiago Alcántara 1-5 ganamos a Túnez y aumentamos esa diferencia de goles cosa importante Italia ha ganado así que todo sigue igual una jornada más y por abajo sigue la cosa apretada de hecho Uruguay ha caído a la novena posición Uruguay ha caído a la novena posición pero es que el sexto está a 3 puntos del décimo es que la cosa está 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 muy muy punto bien nos enfrentamos a Alemania es una jornada difícil esta después de perder contra Ilaterra pues hay que ir con cuidado porque de perder ahora Italia se podría poner a 2 puntos vamos a ver si hay algún enfrentamiento de esta zona alta pero no parece sí hay un Brasil-Bélgica hay un Brasil-Bélgica que nos puede que nos va a venir bien seguro porque si pinta Brasil nos hará esa mínima esperanza de poder alcanzarlos en la clasificación y si pierde Bélgica que ahora mismo está a 6 puntos que no es una grandísima ventaja pues mejor mejor vale porque de perder Bélgica y ganar nosotros ya aumentaríamos la ventaja a 9 puntos y solo tendríamos como perseguidores a los italianos vale vale pues Alemania nos enfrentamos a la selección alemana Bike que sigue lesionado algún día se recuperará y con Aspas que está marcando goles hoy con Isco que ha aparecido antes para marcar un gol clave con Parejo que no falla desde el punto de penalti vamos a enfrentarnos a los alemanes vamos a enfrentarlos a Alemania y vamos a por la victoria de ese partido España-Alemania 2-0 claro que sí joder claro que sí con Parejo marcando de nuevo y con Busquets también marcando y lesionándose 2-1 2-1 2-1 Gabriel Jesús en el 87 tío Gabriel Jesús en el 87 se podría haber ahorrado ese gol y un empate oye pues 2 más de ventaja respecto a Bélgica y 2 puntos más cerca de Brasil que habríamos estado pero no Gabriel Jesús ha decidido marcar y seguir dejando a la selección brasileña 6 puntos del segundo que somos nosotros vale lo bueno es que ha perdido Bélgica y que ahora mismo estamos a 9 puntos de Bélgica vale eso sí que es bueno estamos ahora mismo a 5 de Italia a 8 de Francia y a 9 de Portugal y Bélgica vale estamos ahora mismo bastante bien de hecho de Portugal Bélgica y Argentina que están ahí en ese triple empate a 67 puntos bien pero es que está todo tío es que 3 puntos del cuarto al décimo 3 puntos del cuarto al décimo increíble ¿se ha dejado puntos alguien en la jornada esta? Argentina ha empatado Argentina ha empatado y claro Bélgica ya le habían perdido pero en enfrentamientos directos vale 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 Argentina ha sido la que se ha dejado puntos contra Colombia que está el décimo cuarto bueno nos queda un partido para acabar el episodio de hoy y ese partido y esa jornada es esta que vamos a tener ahora con un enfrentamiento contra Argentina como visitantes hay un Alemania-Francia hay un Alemania-Francia donde veremos que ocurre pero vamos que hay 3 puntos de diferencia entre ambas si gana Alemania mejor pero si no pues tampoco va a pasar nada un empate quizá también no vendría bien porque se dejan puntos las dos selecciones en cuanto al resto de partidos no hay ningún enfrentamiento directo o más el nuestro evidentemente vale pues es clave ganar es clave ganar para mantener esa distancia con Italia que va a ganar casi seguro es un partido que se va a perder llevar Piqué es un partido que se va a perder Sergio Busquets ambos lesionados Piqué no sé por cuánto tiempo pero ya lleva varios partidos perdiéndoselos y Busquets que se acaba de lesionar y tampoco se va a su tiempo gastar fuera es que esto es que esto tío no sé es que tampoco dice nada aquí en las noticias es que no se puede ver nada absolutamente nada de las lesiones se pierden los partidos y ya está estará 8 días sin competir mira pero esta noticia no venía aquí aparece ahí la noticia pero no te metes a la noticia si no aparece pero en las 3 aquí más destacadas si aparece en fin cosas de EA Sports vamos a darle vamos a darle a este partido que va a ser el último del episodio de hoy va a ser contra Argentina y con la intención de mantener como mínimo esos 5 puntos de ventaja que tenemos respecto a la selección italiana Argentina con con Divala Messi Guaín en punto madre mía merudo trillende que tienen ahí Argentina España vamos a por el partido y a por la victoria claro que sí con Callejón marcando en el 89 el gol de la victoria el gol que nos deja a 5 de Italia que ha ganado 0-4 y a 6 no si no me equivoco estamos de la selección brasileña sí efectivamente estamos a 6 de la selección brasileña manteniendo 5 de ventaja respecto a la selección italiana qué es lo que ha pasado en ese último partido pues pues esperad un momento porque tengo que bajar aquí hasta el final hasta la última jornada y ahí encontraremos qué es lo que ha pasado en ese partido que quiénes se enfrentaban se enfrentaban Alemania y Francia ganamos Francia por lo que Alemania ha acabado en décima posición en esta jornada y la selección francesa que bueno pues sigue manteniendo esa racha de victorias ahora mismo se encuentra a 8 puntos nuestros con esto vamos a dejar el episodio de hoy bueno repasad la clasificación por si queréis verlo Alemania con 65 puntos ya se está alejando bastante veis ya está 9 puntos Italia ya bueno pues se está alejando un poco y está a 5 puntos por ejemplo de Bélgica que está en 6a posición se empieza ya a dividir esto un poco y bueno pues eso ahí queda sigue habiendo un salto enorme desde la undécima posición a la décima estamos claramente diferenciados en dos partes incluso en más porque la parte de abajo pues está como está está de aquella manera en fin esto es lo que nos ha deparado este episodio de la Nations League vamos a ver los goleadores así rápidamente estamos un ojo con Gabriel Jesús que lleva 23 goles el máximo goleador de nuestro equipo es parejo con 15 goles le sigue Callejón con 13 y ahí nos quedamos y en asistente Silva es el que más lleva con 11 David Silva es el que más lleva con 11 portería sin batidas 18 lleva Alison 16 lleva por ejemplo David De Gea no está mal Carvajal el que más amarilla lleva con 7 y lo de la roja sería interesante ver que la roja tiene alguna no parece tener ninguna no parece tener ninguna roja Carvajal y se ha perdido dos partidos por sanción no sé qué habrá hecho por acumulación de tarjetas lo han sancionado dos partidos me sorprende pero parece que eso es lo que ha ocurrido en fin vamos a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau